que pasa amigos como se encuentran mis bros bienvenidos a su siempre confiable sección de momazos memes me merengues llegó para quedarse o si por cierto ya vieron ya calaron que se está rockeando la nueva merch de rey palomón enlace abajo en la descripción de igual manera ya están los dos primeros capítulos del podcast estamos muy emocionados con eso la gente ustedes lo está recibiendo muy bien de verdad nos ponen muy felices que les esté gustando tanto entonces enlace aquí abajo en la descripción para que vayan a checar el podcast si no lo han visto tal vez sea su rollo tal vez no les guste tanto pero denle una chance denle una oportunidad tal vez les termina fascinando bueno comencemos con esto advierto que es posible a ver no sé pero es posible que los memes de esta semana pues sean un poco polemicones llamémosle esta semana me vi envuelto en una en una situación de polémica entonces tal vez los memes del grupo vayan por ahí vayan por ese rubro la verdad no sé no he visto aviso que todos los memes que salgan en este vídeo no los hice yo ok esta sección lo que hacemos es leer memes de un grupo de fans un grupo de seguidores es lo que hacemos ok no los hice yo no representan lo que yo pienso teniendo eso claro y sabiendo que aún así muchos periódicos dirán que es mi punto de vista 100% comencemos 220 mil miembros wow 3900 publicaciones al día doblemente guau también les dejo el enlace abajo para que se unan al grupo siento que tal vez muchos ustedes no no saben dónde está el grupo y cómo acceder a él entonces miren se las dejo aquí abajo todavía recuerdo el día que el palomo me invitó a una carne asada hashtag humildad bro que gusto que placer eso es real me huele a photoshop claro que no es photoshop ese carnal y yo somos brothers de toda la vida ya empiecen a banear al que siga con su premium hay unos gandallas que andan pidiendo dinero por inbox a la gente que se la cree sí sí me estuvieron escribiendo algunas personas sobre esto que al parecer alguien empezó con la broma o sea como con un chiste en el grupo de que ahora ya hay grupos premium sabes y no sé que les ofrecieran como por este por tener esta suscripción premium yo creo que desde un principio fue un chiste y claramente lo fue una broma pero igual y muchas personas se la creyeron y aparentemente personas en el grupo están cobrando lo cual está feo está gacho no hagan eso bros este grupo es para divertirse que decepción me llenan no de orgullo me llenan de tristeza buen pagas tu suscripción premium deluxe pero sigue sin ver los comentarios nadie luisito preparándose para un free fire así es que a cada vez que juego free fire es es lo que hago es mi rutina en esta imagen se puede observar al visito arriba de una está haciendo apología al maltrato animal luisito porque porque domas a esa tortuga este es tu héroe batman de times square o luisito el bromas va ganando en votos el batman de times square gran tipo gran sujeto no 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 se los voy a negar mucha polémica por cosas negativas pero porque nadie habla de las cosas buenas que ha hecho luisito a ver no voy a ni siquiera leerlo entero yo creo que no es el punto pero si quiero hacer la reflexión de que así funcionan las redes así funcionan los medios de verdad podrías estar haciendo algo súper bueno hacia los súper chido y rara vez van a hablar de eso a final de cuentas la polémica le gusta a la gente saben y los medios así tienen más clics entonces es normal que se amplifiquen otro tipo de cosas me acuerdo una vez les quiero contar esa experiencia yo hice una donación a una a una seguidora que pues estaba enferma sabes feo una situación fea no y realmente legítimamente lo hice de buen corazón lo compartí muy equis en historias de instalarme así y inamen o sea es bien triste meterte a ver lo que la gente opina y un buen de comentarios eran así de nada más luisito comunica es súper millonario el debería de estar donando mucho más que eso porque nada más dona eso a todos siempre se le ha encontrado un lado malo entonces miren lo bueno es hacer cosas chidas porque tú quieres hacerlas y porque sabes que están bien y no porque estás esperando un tipo de retroalimentación de la gente creo que ahí es el problema de hacer cosas buenas cuando esperas una retroalimentación o un impacto positivo a cambio creo que las cosas buenas o al menos lo que tú consideras bueno se hacen de corazón y porque no estás esperando nada a cambio entonces todo chido mientras tú estés feliz y lleno con con lo que hayas hecho está bien bro está bien que les sirva de de sabiduría mientras ustedes sepan que están haciendo algo algo bueno en su corazón todo bien bros de verdad no esperen nada nada a cambio noticias importantes en esta vida claro que sí luisito comunica se transforma en mujer tras ser tachado de macho es chistoso eso cuando te pasa una polémica que ya después cosa que hagas la gente cree que es por eso no así yo subí unas fotos que me tomé hace meses así hace meses nada más porque me dan risa y obviamente se interpreta cada quien a su manera la realidad amigos es que creo que a veces el público piensa que las polémicas te afectan más de lo que realmente lo hacen no sé si me doy a entender o sea de que uno al ser persona conocida se acostumbra a estas cosas de verdad no es como que te la pasas pensando en eso todo el tiempo no sé cómo decirlo pero sí a lo que voy estas noticias son cómicas son graciosas y me agrada que son de verdad como de periódicos con renombre saben como de periódicos con reconocimiento y digo nada más para que quede en registro para los que no me siguen en instagram y así aclaro que de verdad no no fue mi intención irme por ese rubro o sea creo que es una situación que que yo no veía venir simplemente me me dio risa el nombre de la botella y ya y sinceramente agradezco que se me tome como ejemplo para exponer este tipo de cosas no pues uno como como famoso como conocido como quieran llamarle pues de cierta manera funge un ejemplo ante muchas personas no crean que de verdad me molesta haber sido usado en esta polémica o como quieran llamarle al revés digo que chido que cool que gracias a que mi nombre esté involucrado se haga grande una noticia de este estilo y más gente se pueda dar cuenta de la sensibilidad de este tema entonces nada más quería aclarar eso espero estarme dando entender y de verdad estoy siendo súper súper sincero no me molesto o sea no me molesto en lo absoluto y que bueno que mi nombre pueda darle una voz pueda amplificar un tema de debate que en efecto es es relevante es lo que diré es mi opinión al respecto sin dar excusas sin dar nada es mi opinión de este tipo no está en particular nada más sino este tipo de cosas en general duramos 30 años con el mezcal hasta que llegó un youtuber que se imaginan así que el mezcal llegado llevaba en el mercado un buen de tiempo y ahora es como ya no bros hay que si tú también quieres que te llegue tu ari salvaje todos queremos una una ari salvaje en el en el correo que excelente que bellísimo paquete diferencias holo borgo no las hay no existen ese carnal y yo somos igualitos quién es alguien sabe quién es ese brother no nos parecemos bastante al menos en esas dos fotos aquí cerveza más fría que el corazón de tu ex escucho se le cae la cortina en la cabeza mientras dormía la aria en la noche cuando alguien te dice crack mientras vas corriendo pero que es tu rodilla era sigue siendo un crack si si continúas corriendo adiós pimpollos conmovedor directo al altar ese dúo de crex es chistoso pensar que tal vez hay hay parejas que existen que se han enamorado que se han incluso casado porque son seguidores eso estaría bonito saberlo alguien tiene una historia de amor gracias a ser seguidores de luisito comunica o algo similar comentenlo comentenlo estaría bueno compartir una historia sin duda el mejor adiós pimpollo al terminar un vídeo me men si es cierto ese vídeo está súper emotivo ese vídeo es muy bonito es de la india el año pasado que fuimos wow veo de verdad es este tipo de memes y me da a veces un poco de nostalgia el año pasado porque ese vídeo estuvo padrísimo no no sé no sé las cosas han cambiado pero aprovecho para decirles decirles estamos planeando una travesía que va a estar muy interesante todavía no es un hecho todavía no es una realidad pero va a estar bueno a los que tienen premium deluxe ahí les va perros ahí les va los dueños del mezcal al ver la publicidad gratis ahora que le tendrán que cambiar el nombre ni hubieras hecho nada carnal mi jefa no sé qué tanto le ves a ese tal luisito comunica mi mente hay mucho que verle demasiado demasiado bueno amigos con esto concluimos este vídeo de momazos de me merengues aprovecho para avisarles que esta semana que viene tal vez tal vez no haya vídeos ok y yo tal vez nada más haya como uno por ahí no vamos a tener vídeo todos los días como ya es costumbre en el canal se me avecina una semana pesada como de varios pendientes ahí que tengo que tengo rezagados de igual manera tal vez esté fuera de la de la ciudad un buen tiempo y quiero dejar adelantado contenido para el podcast entonces no sé tal vez y digo tal vez no haya vídeos esta semana les aviso de una vez para que no se alerten pero estaré bien estaré chido nos estaremos viendo en en instagram y de eso y todo eso yo siempre estoy bien activo ya saben link al podcast aquí abajo en la descripción vayan a checarlo chance les gusta como siempre nos vemos no mañana que triste no nos vemos mañana con un vídeo nuevo nos vemos en unos días ojalá no tantos yo creo que máximo una semana con un vídeo nuevo adiós fin pollo merenguesoso y saben que aprovecho también para decirles gracias de verdad por su apoyo es bien bonito tener una comunidad de fans tan grande y tan chida de verdad son bien cool los aprecio los aprecio mucho 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 el simple hecho de estar aquí es es bonito gracias no se los digo seguido pero hoy es un buen momento hoy me nace decírselos son unos fans bien bien chidos me hacen muy contento de verdad de todo corazón bueno ahora sí adiós fin pollo me merengue soso